400, 500 dólares, 250, si no pagas, no matriculas a tu hijo. Esta mañana el presidente del Frente de Defensa de los Padres de Familia entregó una serie de documentos al ministro de Educación donde pone en conocimiento los coros excesivos de las Zapafas en la región San Martín. Doctor Hidre, buenos días. Hola, ¿cómo están? Lo sabré cordialmente del presidente del Frente de Defensa de los Padres de Familia. Muy bien. Quería hacer la entrega, por favor, de un documento para que usted tenga conocimiento de todo lo que acontece en el sistema educativo en el departamento de San Martín. Pero el 12 de marzo, todos juntos, por un buen año escolar. Así es. No vamos a permitir que se pierda un día de clases. Efectivamente, señor ministro, eso es lo que queremos. Todos los compromisos con los colegas maestros se han cumplido. Me faltaba uno, que era el incremento a los profesores de Educación Básica Alternativa que ya salió el decreto y me falta una resolución, no, un proyecto de ley para la jubilación anticipada, que lo voy a presentar en el transcurso de esta semana. Saúl Luna, presidente del Frente de Defensa, señaló que los documentos son para que el mismo lo analice y se dé cuenta de los abusos que vienen cometiendo las Zapafas en nuestra zona. Dijo que a todas luces se vienen condicionando a los padres de familia. Hemos conversado con él en unos momentos en el ingreso y le hemos hecho entrega los documentos respectivos para que él conozca todo lo que está pasando en la región San Martín y simplemente no se lleve a dejar por ningún comentario con los documentos en mano. Él ya creo que va a conocer y es más, en tres oportunidades he dicho lo mismo y él ya entiende esta situación. El director ha dicho que no está cobrando nada por la paga. ¿Pueden ponerse el matrícula, por favor? El director puede decir lo que diga, pero los documentos abren y los padres de familia todititos los días hacen el llamado a la prensa y dan a conocer su forma de rebeldía por lo que está habiendo condicionamientos con respecto a la matrícula, específicamente por lo que es ratificaciones, padres nuevos y muchas situaciones más que se dan dentro de la institución educativa. Asimismo, el presidente del Frente de Defensa de los Padres de Familia criticó los pagos que exige la directiva del Colegio Jiménez Pimentel, las que considera exageradas. Habían programado un tacho prestado de 460 soles, pero gracias a Dios, gracias a Dios que el señor presidente de Apajo, el señor Mundaca, ya se ha solidarizado con este frente y está diciendo que todos los padres que han pagado estos caprichos simplemente puedan pedir la devolución de su dinero y también no es ningún condicionamiento, ojo, por parte del presidente de Apajo del señor Mundaca. Lo que nosotros queremos es que se haga extensivo la misma situación en todas las instituciones educativas. ¿Por qué? Porque nosotros lo que queremos es que se respete, se respete qué cosa, el ingreso, la gratuidad de la enseñanza en educación básica regular en todo el Perú. Finalmente, el luchador social espera que este año los directivos del Colegio Jiménez Pimentel, ahora que tendrán 60 mil soles para su mantenimiento, lo administren bien. Otro ingreso muy en particular de lo que hay el ministro que está enviando, entonces la situación es de que tenemos más ingresos y por eso los padres de familia debemos ser conscientes de que se respete la ley, la 28.628 y que se pague el 1.5 de la UIT, respetando eso porque eso es normatividad y sale del propio Ministerio de Educación según la resolución 6.5.7 de que no hay ningún tipo de condicionamiento, pero acá en San Martín es el único país o el único departamento donde se han hecho estos contos excesivos. Gracias.